Gracias. 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 Esto de la justicia implica de una justicia ciega, un poco la que Vicky hablaba hoy, a realmente una justicia sin la venda, una justicia realmente comprometida. ¿Me acasás, Ani? Tengo acá. El interés superior del niño, ya todo el mundo ha hablado, y se ha puesto también muy en tela de juicio, ¿cuál es la definición? De hecho, la ley de protección integral, la nacional, como muchas provinciales, intentan dar alguna definición, algunas variables de cuáles serían aquellos elementos que me darían la herramienta para poder llevar una definición del interés superior del niño. Es como lo que todos queremos y nunca conseguimos, que es la definición. Nos gusta que nos definan algo. Muy bien. María ha dicho, María Belof, de manera clara, crítica, una crítica para mí muy sagaz, como es ella, es una mina realmente muy inteligente, que el interés superior del niño en algún punto termina siendo un cheque en blanco. La gran pregunta y el desafío de hoy, ¿cuál es? ¿Hay algunos mínimos, algunas variables básicas para que compartamos en algunos conflictos para que el interés superior del niño no sea todo y nada y quede sujeto a la discrecionalidad, en este caso judicial? O sea, hay algunos, y no solamente eso, la ley puede ser, ahora con la reforma del Código Civil, puede llegar a darnos algunas herramientas mínimas en la ley, donde el interés superior del niño esté plasmada ya en la ley y que nos dé menos margen de actuación desde el campo del proceso y de la práctica. Porque como vamos a ver, yo creo que siempre el debate estuvo en la jurisdicción o en la justicia, que es el interés superior del niño. Pero yo creo que hay leyes más acorde con los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes y menos acorde con los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes. Por lo cual implica que la ley nos puede dar algún elemento, y vamos a ver en qué sentido, para poder empezar a hablar de ciertos mínimos, aunque sean mínimos, en materia de qué es el interés superior del niño en algunos supuestos. Claro, nos copó mucho la famosa definición de Sillero-Bruñón, que todo el mundo la lee y la repite. Y yo les digo, a ver, ¿qué nos quiso decir? Es como que está bueno citarla, claro, suena lindo, me hace acordar a Macri, lindo Buenos Aires, suena lindo. Y sin embargo es, a ver, realmente nos ha servido la definición que ha traído Sillero-Bruñón sobre la satisfacción de los derechos de, porque en realidad la mayoría de los casos tenemos ponderación de derechos, y es en la ponderación donde se nos juega el interés superior del niño en el caso concreto, no en la satisfacción de derechos en abstracto. Por lo cual esta definición que todo el mundo cita, la verdad que hoy le puedo decir a Sillero, que a mí me sirvió para muy poco. La Corte, la Corte Federal, ha dicho ya en varios precedentes, y este es interesante porque es el primer precedente que llega a la Corte con la conformación actual en un tema de adopción, que viene de un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el famoso caso Pigüe de Bahía Blanca, de una madre que pide la restitución de su hijo, donde el tiempo sentencia, y en el cual cuando uno va al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tenemos tres posturas. Las tres posturas fundadas en qué? Súper del niño. Una que te dice, la de Negri, es la madre, restitución. La justicia no puede andar consolviendo el tiempo si la madre lo pide desde hace poco tiempo, poco tiempo desde que lo entrega, porque estaba con la ley anterior. Súper del niño, muy bien. La otra dice, no, 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 es duro. O sea, restitución. Hagamos un mix. Adopción simple, que es el famoso tema, no la adopción simple, qué es la adopción simple, porque todos queremos la plena o nada. Y también el tema cultural de la figura, que es el gran tema que estamos viendo hoy, la reforma también de la ley de adopción. Otro gran tema también que está hoy en boga. Y la otra que dice, no, 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 estimada, se arrepintió. Pasó el tiempo, yo tengo que dictar sentencias sobre la base de lo que es hoy. Hoy, vínculo con esta familia, adopción es plena. Pleno vínculo. Las tres, ¿cuál era la pieza fundamental? ¿Cuál era el? El interés superior del niño. Y las tres dicen exactamente cosas distintas. La Suprema Corte de la provincia, y a estos peticianos también le gusta mucho hablar sobre el interés superior del niño, dice esto que es interesante, que me parece interesante, que tiene que ver con el impacto. El pensar, y ya algo me está diciendo un poquito más, el pensar en el impacto de la resolución que voy a tener, o el impacto de como abogado voy a pedir, o el impacto de como asesor voy a dictaminar, ¿cuál es el impacto de lo que yo estoy pidiendo? ¿Para qué lo pido? ¿Con qué lo pido? ¿Con qué recursos lo pido? Porque muchas veces pedimos cosas divinas, pero sabemos que en la práctica son insostenibles. Y eso también es lo que uno nos tiene que poner a pensar, ¿con qué lo hacemos? ¿Para qué lo pedimos? Muchas veces pedimos informes, que nos van a terminar diciendo lo mismo que nos dijo hace tiempo. Promovemos el expediente, hacemos ver que lo movemos, hacemos ver que trabajamos pero no trabajamos. Y esto no es del Espíritu Santo, lo hacemos nosotros las personas que movemos los procesos y decimos que es el interés superior del niño. Claro, el artículo 3 de la ley 26.061 intenta un poco decirnos qué se quiere decir con el interés superior del niño. El ser sujeto de derechos, lo cual es obvio. El derecho de los niños y niños a ser oído, ese tema de oído, de participar, coparticipar, si con tutor, si con esto. Ahora con la reforma, no se preocupen que la figura de ustedes no va a quedar al margen. Esas ideas locas de reemplazar a la sorte de menores por paralelyeite a algunas ONGs, de tener abogado del niño nada más, de ninguna manera. La sorte de menores, hay que en todo caso empezar a debatir qué rol en este marco de derechos humanos que tiene que tener. Pero claramente la idea no es sucumbir sacando las figuras de menores. No hagamos esa cosa romántica como hicimos con la protección integral en general. De creer que todos le damos sus servicios locales y después así nos está yendo. Entonces, no creamos en eso y en todo caso discutamos qué rol tenemos que darle en un marco realmente de reforma cierta al desorden de menores. Pero no en la figura de la boda del niño para que algunas ONGs se hagan al yeite. Como soy del CONICET, no le debo nada a nadie, por lo cual puedo decir lo que pienso. El repleto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar. Esto también lo vemos mucho en la adopción, en lo que tiene que ver, y este es el gran tema que seguramente ha hablado Miki y Silvia, en lo que tiene que ver, hoy con palabras divinas no decimos más riesgo, decimos vulnerabilidad. Es un poquito más larga, pero eso nos queda bien. Ya riesgotes, le dan a lo jugular si decís riesgo. Muy bien. Ahora, el tema es, con palabras lindas, ¿qué se entiende por fortalecimiento familiar? ¿Hasta cuándo laburamos con la familia de orígena? ¿Hasta cuándo nos vamos a la adopción? Este es el gran problema que seguimos teniendo. Por más que reformemos la ley de adopción, por más que reformemos la ley de protección integral, pongámosle mejores palabras, pero tenemos el mismo problema. ¿Con qué recursos, con qué mirada, con qué herramienta hago fortalecimiento familiar? Sigo teniendo chicos, si la vez pasaste a un hogar en Misiones, donde hay 60 pibes, de lo cual le pregunto, y un chico se escondió, me dice, doña, ¿no me puede llevar con usted? Diez años tenía el chico. ¿Hace cuánto que estaba ahí? Hace seis años. Y esto no es del Espíritu Santo, también es por algo de las personas. Edad de madurez y su capacidad de discernimiento, también tiene que ver con el principio de capacidad progresiva. Yo en eso sí creo que la ley puede empezar a darme algunas variables en lo que tiene que ver con un tinte de qué es interés superior del niño. Por ejemplo, en la reforma de la ley de adopción, esto de que ahora el adoptado pueda ir a su expediente de adopción a los 18 años, no me está dando nada nuevo, porque ya es mayor de edad. Por lo cual, yo sí creo que en ese tipo de cuestiones más puntuales, el principio de capacidad progresiva, la ley ya puede decirte algo, porque no te puede decir ya 18 años, es claro que tiene que decir mucho antes, o inclusive no darte edad alguna. Porque ya el solo ir a querer saber, ya me está diciendo que el chico está hablando, tiene un interés que tiene que ser audible. Por lo cual, no siempre hay que poner edades, sino que inclusive el no poner edades, ya eso me está dando una pauta que hay que hacer, que la ley perfectamente lo puede permitir, como pasa con salud en la ciudad de Buenos Aires. Si prometí que no iba a ir rápido, olvídate eso. Por lo cual, yo creo que siempre estuvo centrado el tema del interés superior del niño en la justicia, en los fallos, en la jurisprudencia. Pero yo sí creo que podemos empezar a pensar en el aspecto legislativo. Y ahora por eso mi idea es ver el aspecto legislativo, también porque estoy trabajando en el tema de la reforma del Código Civil, en lo que tiene que ver nada más en tres temas puntuales. Bueno, no tan puntuales. Filiación, pata potestad, y la compatibilidad entre las leyes de protección integral y la reforma del Código Civil. Tenemos el interés superior del niño en lo vigente, y cómo podemos leerlo desde lo vigente, y el interés superior del niño en el derecho proyectado. Y es ahí donde a mí me parece importante que en esta reforma realmente poder pensar en que hay modelos legislativos, hay posturas legislativas que son más acorde a los derechos del niño. Y básicamente ya me está diciendo la ley un paso más, que es el interés superior del niño, por lo menos en abstracto, que no quiere decir que en este caso pueda ser la excepción, pero a vos te obliga como operadora a decir este caso es la excepción porque no es lo mismo de la generalidad. Pero yo ya como Estado me estoy parando en otro lugar. Vamos al primer supuesto, que es lo que me tocó a mí, que es justamente uno de los temas que tocó Vicky, que tiene que ver, como la quiero, no le voy a decir nada si la quiero, lo que tiene que ver con las casas de la institución internacional de menores. ¿Y por qué en esto? Y esto es importante, porque en algún punto me parece que uno tiene que empezar a pensar de llegamos a estas saturaciones, a este ya no querer del interés superior del niño, ya en desquerer de las palabras. ¿Por qué? Por las distintas conductas o distintos comportamientos o distintas posturas que hemos tenido los operadores. O sea, nosotros hemos hecho algo para hoy seguir descreyendo de un montón de cosas. Por lo cual me parece que es una crítica para afuera, la ley, pero también es una crítica para adentro, los operadores. Claro, y esto es el tema de las teorías de actos propios, donde lo vemos perfectamente visible en el tiempo. Y en esto hay que volver a poner en tela de juicio, esta relación que uno aprende en la facultad, las cuestiones de fondo son de índole federal. En cambio, las cuestiones de procesales son de índole locales. Estimado, si yo no tengo un fondo y un fondo, un proceso o una forma acorde al fondo, el fondo lo termino violando. Por lo cual es tan importante lo procesal como lo de fondo. Uno tiene que ir acorde con lo otro, por lo cual no puedo tener 24 procesos distintos. No habría que también pensar en mínimos a nivel procedimental. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en un tema que voy a traer en breve, cómo escribimos hoy a los hijos de parejas del mismo sexo. Hoy esto, los registros civiles, no lo hacen en el mismo lugar. Y sin embargo, con reconocerte o no reconocerte la presunción de paternidad del marido de la madre a la presunción de filiación de la cónyuge de la madre, le estoy dando filiación con todos los derechos y deberes que vienen detrás. Por lo cual no es solamente una cuestión local lo que le estoy dando. Le estoy dando claramente una cuestión también de fondo. Por lo cual también hay que empezar a pensar que fondo y forma hay que empezar a revisarla. Y no solamente los mínimos de fondo, sino también los mínimos de forma. Traigo un caso paradigmático a la Corte Nuestra de Nación del año pasado. Es uno de los últimos casos que estuvo en materia de adopción. Para ver el tema de... No el tiempo. A ver, a mí lo que me da bronca es que uno sigue leyendo los fallos de hace tiempo y siempre pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que nos pase siempre lo mismo? Hablo de la Corte Federal, eh. Digamos, 2002. Veamos las fechas. A ver, los chicos forjan su identidad todos los días. También como chicos institucionalizados. También como chicos ni. Porque después de dar en adopción a un chico de 7, 8 años con una historia de vida muy dura, es muy complejo. Porque después tenemos la devolución. ¿Y quién se hace cargo de la devolución? ¿O no genera un daño esta posibilidad de la devolución? Señor juez, la verdad, no lo puedo. No puedo conmigo. Yo no pensé que iba a ser tan complejo esto. ¿Qué le decimos? Ah, yo lo hubiera sabido. Ah, lo hubiera. Tengo ya el problema. ¿Qué le digo? Era el chico. Muy bien. Una denuncia de la ex, digamos, ante la ley de protección integral, todo el tema de los procesos de protección de personas. Acá, una denuncia de un hospital por un golpe, por unos golpes que le decía que se había caído de la cámara, típica, por las radiografías. Se ve que no eran lesiones nuevas, sino lesiones claramente viejas. El famoso síndrome del niño golpeado. Muy bien. Después tengo una hermanita, van también a la externa las dos, y acá empieza el trajín. Los numerosos informes. Ya acá me está dando una cuestión de tiempo. Los informes no se hacen de la noche a la mañana. Llevan su tiempo. Y su tiempo por la cuestión procedimental. Porque no tengo recursos, porque no tengo esto, y porque además siempre se pensó en compartimentos estancos. Vos me haces tu informe. Vos me haces tu informe. Vos tu informe. Ojalá que los tres piensen en el parecido. Porque si encima piensan distinto. Estoy en el horno. Y eso es un gran problema también. No puede ser que la familia y las personas sean tan diferentes, según cuatro informes distintos. Entonces busco el informe que tenga mayor peso, dos contra uno, tres contra uno, y acá voy para este lado. La tramitación de la causa denota la importante labor. A veces de tal importante también eso es violatorio y los derechos de los derechos de las personas. Porque también tengo que tener un corte. La importante labor realizada por los juzgadores y demás profesionales con miras a que los progenitores efectuaran los cambios necesarios. La gente no cambia por osmosis. Si uno que tiene mucho más herramientas atrás porque ha tenido historias de vida, mucho más fáciles que tantas otras personas, no cambia y vuelve a repetir las mismas historias, ¿cómo le vamos a pedir a esta gente, a la gente que realmente cambie de la noche a la mañana, cuando lo único que le hacemos es un informe y le mandamos hacer el famoso tour terapéutico, tour terapéutico que encima pide turno para entre cuatro meses. Mentime que me gusta. Y usted que no cumplió que tenía que haber estado y no fue, ¿qué quiere que le diga? Usted me pide que tenga casa, que tenga trabajo, que no falte el trabajo, que vaya a terapia de revinculación, que vaya a terapia de drogadicción, que vaya a terapia... Es imposible. Si no lo puede hacer uno, ¿por qué lo puede hacer estas personas que no tienen ni por el colectivo hoy en la noche? Claro, pero quedamos bien, porque cumplimos con la ley. Fortalecimiento familiar. A mí que no me digan que no trabajo con la familia de origen. Yo trabajo. No es si yo trabajo, es cómo trabajo y desde dónde trabajo. Porque muchos trabajamos sin creer que la gente puede cambiar. Y ya eso es su problema. Permanente sin cumplimiento de los interesados tanto en la terapia. Obvio. Si no los acompaño y le doy nada más la indicación de que haga el tour terapéutico, la gente no va a cambiar. Muy bien. La constante siglas y vueltas de la pareja que retomaban y cortaban su vínculo. Las ausencias reiteradas en el marco del régimen de visita. Las promesas de salidas y egresos. Y acá lo que se falla es el síndrome del chico, del chico que espera que lo vayan a buscar y nunca lo van a buscar. Esto de la madre va a ir, lo que prometió, lo que es el sábado, vestidito para que la madre pase y la madre no pasa. Y esto para el chico realmente atenta contra su seguridad. Después son chicos que uno cuando les ve la cara, ya en los ojos mismos se ve el daño que eso les genera a ellos durante ocho años. Cumpliendo los psicodiagnósticos. Muy bien. ¿Qué dice la corte? Bueno, tenemos dicho que por el interés superior del niño, la corte debe dictar sentencias sobre la situación fáctica de hoy. Y yo necesito saber hoy qué es de la vida de los chicos. ¿Qué manda a hacer? Nuevos informes. ¿Qué dan los informes? Convergente. No te puedo creer. ¿Me vas a acordar a la película esta del tenso, digamos, de Adrián Suárez con Bertuccelli? Boludo, sos de Géminis. No te puedo creer. Vos también sos de Géminis. Obvio. A ver, busquemos casualidades. No te puedo creer que dio lo mismo. Dio lo mismo. Con una sutil diferencia, estimado. La propia corte manda a hacer un estudio que tarda meses para que me diga exactamente lo mismo que me vienen diciéndose ocho años. Y nadie dice nada. Esto es fondo y forma. Yo no puedo tener un proceso que me termina violando el fondo. Bueno. Con esto que se resuelve, en esto yo creo que Argibay es más coherente. Argibay es la de 280, a Feleo que lo tiene debajo de la manga, es 280. Porque era una cuestión probatoria. Porque también es el riesgo de ir a la Corte Federal por todo. Que también es un problema en estos casos, donde el tiempo termina sentenciando. Muy bien. El tema de la competencia. Otro clásico. Que si yo les digo que el 90% un poco más de cuestiones de competencia son de competencia negativa, ¿me creen? La gente no se mata. Soy yo el competente. La gente se mata. No soy yo. Es como ese placer morboso de que tiene la empleada pública de Gazaya, de decirte, no te falta la coma. Vos decís, bueno, no importa, escribímelo, ahora después te traigo el papel. Te falta el... Les encanta. Y nosotros también formamos parte de la competencia. Que cuando encima son entre dos provincias distintas. Va a la Corte Federal. Y el acceso a la justicia. ¿Vienen ustedes cómo estamos? Es un caso muy conocido, porque también tiene que ver con todos los casos que se resuelven, digamos que involucran la cuestión de adopción de la guarda de hechos. Otro gran temazo para regular la guarda de hechos. Mejor ni hablemos, porque me deprime. Un cuerpo de La Pampa, donde dice, yo no soy competente, porque si la madre estaba domiciliada en otro lugar, la madre tiene que hacer consentimientos, y aparte el domicilio del menor es el domicilio sorprendente legal y sigue siendo la madre, es allá. El otro que dice, no, yo no, porque es donde está el chico. ¿Dónde está el chico? Por lo cual, que hoy en día es obvio que es esto. Y la pregunta es, si ya todos sabemos que hoy es obvio, que ese es el living case, que es la doctrina de la Corte. ¿Por qué no aplicamos esto y nos dejamos de jorobar? Porque en definitiva, te lo pateo y vuelve a mí. Si trabajamos de esto, estimados, porque tenemos un cierto compromiso, no puedo hacer algo que sé que después va a volver a mí. Porque eso, sabiendo que el tiempo termina sentenciando, es querer jorobar a la gente. Es un dictamen del procurador, que lo único que me importa acá era decir, si eso es así, el tema de los tiempos y acceso a la justicia, en forma más patente, en el marco del derecho de familia, ámbito en el cual se jerarquizan las normas rituales, en función del derecho sustancial. Por lo cual, hay un dictamen en un caso, este doctor, buenísimo, donde lo cual dice expresamente, esto es una tirada de oreja, clara a ese juez de primera instancia. La restitución internacional, ya vi que algo habló, yo lo que traigo acá es un poco, esta postura de la Corte Suprema de la Provincia, que ahora está rugando, para mi gusto, venía con esa postura propia a la restitución. A ver, la restitución internacional es una cuestión no de fondo, tiene que ver con esta idea de quién va a dirimir la cuestión de fondo. Es eso. Es cierto que los instrumentos que dan base, ya sea la Convención de la Haya, como la Interamericana, cuando opone las excepciones, te voy a cuestiones de fondo, más que forma. Termino siendo contradictorio el propio proceso en sí de restitución. Cuando me habla que el que se opone no ejerce la custodia, ¿qué me implica? Empezar a indagar si efectivamente la persona que lo retuvo es ilícito o no ilícito, o si es un traslado, perdón, ilícito o ilícito. Ya ahí estoy viendo un poco de fondo de quién tiene la custodia. ¿Qué hace un grave riesgo? Claro. ¿Cómo me vís que el riesgo de la vuelta sea peor que el riesgo general que te insume la pelea entre los padres? Hay que ser Einstein, o ni eso. No es muy fácil, es muy fácil hablarlo. ¿Este riesgo va a ser peor la restitución? Ahora estamos con un caso de la Corte Interamericana, el famoso caso Milagro Fornerón, que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de adopción, donde la Argentina es responsable internacionalmente. En noviembre hacemos la audiencia y vamos para allá. Ahora, hay que hacer una restitución después de 11 años. De 11 años donde esto fue una lucha campal. Y las luchas campales los chicos las viven. Es una chica de 11 años que está psicotizada. ¡Obvio! ¿Qué esperábamos después de 9 años, 10 años de pelea entre los adultos que tienen un vínculo conmigo? ¿Qué pensábamos que iba a pasar con esto? Ahora, flaco problema tiene la Argentina, porque es claro que la Argentina va a ser responsable internacionalmente, en el caso de Milagro Fornerón. Esto es al menos mi opinión personal. Y la última, la oposición del niño cuando tenga capacidad para oponerse. El famoso cassette de los niños. Cuanto más tiempo pase y el niño esté más asentado acá, ¿qué me va a decir el niño que se quiere quedar acá? Por lo cual, la restitución internacional en sí tiene esta contradicción donde te lo hago ver que es una cuestión procedimental. Solo quién va a intervenir en la cuestión de fondo, pero termina siendo que yo ya le estoy adelantando acá esa cuestión. Claro, ese es un caso de la Corte de la Provincia del 2009 de julio, que después la Corte Suprema de la Nación se lo revoca. Y le dice varias cosas. Es jurisprudencia reiterada de este tribunal que lo falló la Corte y deben atender a los casos de hoy. Uno de los chicos cumplió 16, por lo cual yo de este chico ya no puedo hacer nada. Que lo cual es un problema bastante grave. Tenés un chico que se queda acá seguro y el otro que va a tener que ir para allá. Miren en el baile que nos metemos. Cuando ya el tribunal de familia de Morón había dicho esto es para la restitución. Ahí era mucho más fácil haberlo hecho. Porque encima de la Corte se lava las manos y le dice juez de primera instancia, haga todo. Pobre juez disestimado, yo lo hice en su momento. Hace tres años atrás y ahora me estás dando un perú de regalo. Me vuelve el caso con tres años después, que no es lo mismo. Corresponde a esta Corte como cabeza de uno de los poderes del gobierno federal en la medida de su jurisdicción aplicar los datos internacionales a que el país está vinculado a fin de evitar que la responsabilidad internacional, como le quiere decir entre líneas, para mí, Superior Tribunal de Justicia, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Usted no puede incumplir un tratado internacional porque corremos riesgo de la responsabilidad internacional. Nunca nos acordamos de eso. Pero el artículo 27 de la Convención de Bienes está más que vigente. El incumplimiento de un tratado internacional genera responsabilidad internacional. Y que la Convención sobre los Hechos del Niño dirige a los poderes de la exclusión de tener como preocupación fundamental el interés superior del niño. En tales condiciones, es evidente que el derecho internacional, la Convención de la Haya, armoniza y complementa con la Convención. Porque muchas veces no cumplimos la Convención Internacional de la Haya alegando la Convención sobre los Hechos del Niño. Cuando en realidad la mirada es armonizar la Convención sobre los Hechos del Niño desde la Convención Internacional de la Haya. No es una cosa versus otra. Es y. Muy bien. Entonces, hace lugar, y acá dice, igual la exhortación cabe dirigir al Tribunal de Familia a cargo de la causa que deberá realizar la restitución de la manera menos lesiva. El juez tiene que decir, hello, te lo dije hace tres años, y ahora me venís ahora con este problema tres años después. Bueno. Para esto, se ha creado una ley modelo en 2008 que es muy interesante porque exhorta a los países desde la Convención de la Haya, o sea, en las reuniones periódicas que tienen de Derecho Internacional Privado, la CIDIP 1, 2, después salen esas CIDIP, en el cual crear una ley modelo de restitución internacional. ¿Qué quiere decir? Un proceso breve con pautas bien marcadas para que cada Estado lo tome con un proceso especial para poder dirimir la restitución internacional, para que no se termine pasando lo que está pasando claramente hoy. Básicamente, con la finalidad de garantizar la restitución internacional o inmediata a los niños trasladados o retenidos y de velar por lo que los derechos de custodia y de visita vigente en un Estado donde se respeten en el Estado Nacional, se ajustarán las normas procesales internas según el siguiente proyecto. Miren qué es, no solamente fondo y forma, sino es un organismo internacional que elabora medidas mínimas procesales para cumplir efectivamente el proceso de restitución. Porque si no, no tenemos un mínimo entre todos, tampoco esto funciona, porque justamente la restitución internacional involucra a como mínimo dos Estados. Estos distintos artículos que me los paso por un tema de tiempos. Otro tema para ver cómo el interés superior del niño también se puede ver en la ley. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Y el problema que era cantado. Ese nos ha dicho es más difícil desintererar un átomo que un prejuicio. Claro que la ley de matrimonio igualitario a la que excesivamente técnicas legislativas se lo ha dicho a Virgo Ibarra, pero la ley ha sido un paso adelante de una visión de derechos humanos implacable. Implacable desde el derecho a la igualdad, desde en este mundo entramos todos y el derecho dice quiénes entran y quiénes no. Si yo digo que no entra por una cuestión de organización sexual, discrimino, no hay otra. Es una categoría sospechosa y por lo cual todo el mundo tiene derecho en el derecho y en este Estado. Ahora, la pregunta es ¿cómo regulamos esto? Irregulado está pésimamente regulado y en eso claramente supongo que estamos casi todos unánimes de que es una pésima técnica legislativa. Claro, ni bien salió la ley empezaban algunas cuestiones como el logro más impresionante del colectivo gay es que la idea de casarse se haya vuelto algo progre. Claro, estábamos como de modé y ahora con el matrimonio igualitario volvió otra vez a estar allá arriba a las wedding planners. Lo que se viene en el 2011, no al divorcio gay. A lo mejor se viene eso, uno tampoco lo sabe. ¿Cuál fue el primer problema que nos ha traído acá desde el aspecto jurídico? El tema de cómo miércoles inscribimos a los chicos que nacen de dos mujeres porque justamente lo que sí se puede y se hace hace muchos años y tampoco hay ley y ahora con la reforma lo vamos a hacer es regular la procreación asistida. Se hace, a ver, se hace y mucho. El tema es que le puede acabar el gato porque detrás de eso hay muchas cuestiones jurídicas y no jurídicas que están detrás como el tema de la naturaleza jurídica del embrión, entre otros. Pero dicho esto, por eso Sambrisi le acaba de impugnar a Aida como integrante de la creación de reforma del Código Civil porque dice que no está en contra de la vida por estar en contra, digamos, por estar a favor del aborto, en realidad de la expresión del aborto y tener una visión bastante progresista en lo que tiene que ver con la progresión asistida. Pero bueno, digo, no es casualidad que venga ese planteo, no es porque sí, es porque claramente el Código Civil en algunos aspectos te regula muchas cuestiones de índole ideológica. En este caso, es el primer caso, es el caso de Vicente. Vicente tiene esta cosa de que te pone en la partida de nacimiento la madre, madre cierta es, 242, no hay problema, pero también te pone casada con pirula mengalvia. La pregunta es, ¿tiene filiación con pirula mengalvia? No, para el registro civil no, porque dice, era fuerte. Era fuerte. Es como que mi amiga, no, bajarle la edad de 21 a 18, no, hagámoslo los 20. Fuerte, dice, 21 a 18 como fuerte. El año que viene hagámoslo los 19, y así lo hacemos por encima. La ley, lo dice no, entonces, ¿para qué lo hace? Muy bien. Acá tenemos, acá dice, bueno, como fue todo, el registro civil, estimado, ¿cómo leemos las leyes? Era obvio que la ley no iba, una cuestión política, a querer reformar todos los articulados de fondo que implicaba la ley de matemáticas binebolitario. En ninguno de los 10 países lo hizo. Nosotros, debemos a nosotros de excepción. A ver, muy bien. Cuando se debatió esto, se ponía, y la otra madre, pero esto generaba mucho ruido, pensar en dos filiaciones con independencia de la carcasa que uno tenga, que es lo que la ley en definitiva trae. Por lo cual, y su cónyuge, al solo efecto de no llamar a la otra madre, no va a que no genere vínculo jurídico con la otra cónyuge. El registro civil dice, era muy fuerte. Ellos que son muy legalistas, porque era muy fuerte, no es un argumento jurídico, ellos que son la empresa pública de gas allá. Muy bien. La gran pregunta, ¿cuál es? ¿Puedo aplicar la presunción de filiación del 243 a los casos de dos mujeres? Y para mí, tenemos esto, yo siempre le digo a las chicas de Virmi Barra, esta fue la gloria en el artículo 42. El artículo 42 es la gloria, porque es la que permitió sin decirlo, armonicemos, compatibilicemos, sin tener que entrar a incompatibilizar y decir en cada uno que se asignó la ley no salía. Y dice, ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada y aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir, o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones. Tanto los matrimonios que estudió por dos personas, por el mismo sexo, por el cinto sexo. Por lo cual, tengo que hacer una visión o una reinterpretación del código civil como está hoy a la luz de este artículo 42. Porque además, los requisitos civil no se dieron cuenta ya que son tan legalistas. Tenemos el 241 que nos dice que de la propia partida no puede salir el Estado civil de los padres. Por lo cual, casada con pirula mengalvia, incumple el 241. Pero no les importó incumplir el 241 porque detrás de eso se cuela la ideología claramente restrictiva o contraria al matrimonio igualitario. Claro, esto no es, no tiene nada con la reforma lo hicimos antes de todo este embroso que hay ahora. ¿Cómo regular estos temas? Porque cuando empezamos a pensar si es otra madre, ¿dónde lo ubico? ¿242 o 243? Y siguiente. Si es otra madre, tengo que ir al 242 y pesaron 242 bis. Si yo pienso que es otro padre en carcasa mujer, voy al 243, ¿me siguen? O sea, ya tengo una decisión política legislativa, ahí. ¿Dónde lo ubico a esto? En los supuestos de matrimonios entre dos mujeres, el vínculo afiliado con la mujer que da luz quedará determinada conforme le expuesto al artículo anterior, o sea, el parto, fácil. El vínculo afiliado con la cónyuge de la madre quedará determinado por el consentimiento libre, formal y a previo o uso de las técnicas de progresión asistida. ¿Qué sería una especie de reconocimiento donde la voluntad procuracional es el elemento central para generar vínculo jurídico? Claro, ¿qué pasa si nace de una pareja que no es por progresión asistida? Yo me encamo con mi amigo y después me caso con mi amiga. Estimado, vivimos en una sociedad por suerte muy compleja. Y esto puede pasar. ¿Está bien o está mal? Eso lo piensa cada uno en el artículo 19 de la Constitución. Yo no soy quien para decir que está bien o que está mal. Tampoco sé si está bien que yo esté acá y no esté con mis hijos. Supuestamente tengo que ser la principal cuidadora de mis hijos. Se imaginarán que muy lejos estoy de eso. Así que, ¿está bien o está mal? No lo sé. Lo dirán mis hijos el día de mañana. La otra propuesta que pensamos, porque acá me estaba quedando afuera, los casos de afiliación por naturaleza. En los dos puestos esto es igual. El vínculo filial con la cónyuge de la madre quedará determinado por la presunción de afiliación derivada del matrimonio. En este caso, la cónyuge no podrá impugnar la afiliación matrimonial del hijo nacido como consecuencia del uso de las técnicas de procreación, salvo que no haya prestado el consentimiento libre y formal. Pero acá tenemos otro gran tema. ¿Cómo se va a ver reflejado todo esto distinto en la determinación? En las acciones. Porque si yo puesto el consentimiento para la inseminación, sea hombre, mujer, hetero u homo, no importa. La teoría de los actos propios hace que no puedo impugnar ese acto. Por lo cual, para este caso habría una presunción de lluvres en lo que tiene que ver solo a esta persona. Lo podría impugnar el chico. ¿Lo podría impugnar un tercero? El material genético es padre, ¿no? Es solamente dolor. Entonces, estos temas tienen ciertas particularidades que son muy difíciles a la hora de regular. Otro caso donde se pone bien el tema del interés superior del niño. Uf, estoy en el horno. Tiene que ver con el caso de Córdoba de dos mujeres que una de ellas se mantiene en razones sexuales, o sea, o si se mira con material genético no importa. O sea, o tiene razones sexuales, Vicky sabe tiene razones sexuales con otro... Ah, con una jeringa, bueno, hace un mix, digamos. Lo hace más casero, digamos. Bueno, lo hace, digamos, sale, bueno, es todo un... Con material genético de su amigo gay. Por lo cual, son dos hombres y dos mujeres. Me van siguiendo. Muy bien. Una lo pare y está. Y vive la chica, o este hijo, vive con ellas dos. Pero a su vez, el hombre lo reconoce. Dos cuarenta y ocho. Es ante la ley de matrimonio igualitario esto, no están casadas además ni nada. Muy bien. ¿Qué pasa? Ellas rompen el vínculo afectivo y la otra pide visitas, contacto, dice, porque yo jurídicamente no tengo nada con respecto a esta chica. La gran pregunta es otro tema. ¿Qué pasa que pasa mucho si el óvulo hubiera sido de la otra? Con ADN, genéticamente me da, que es más de ella que mío, que yo lo parí. ¿Me vas viendo? Entonces no es tan fácil regular estos temas. Acá, Silvia Morcillo, que es un excelente juez de familia de Córdoba, habla, la historia vital del niño desde su concepción hasta su nacimiento reconoce como figura relevante a la actora. En la constitución de parejas entre tal y tal se advierte que el deseo de ser madres fue determinante, tanto en la elección mutua como en la consolidación de la relación. Pero además la actora ha tenido contacto en los primeros años de vida del niño de una manera muy cercana, íntima, afectiva, todo lo cual fue acordado entre ambas partes de la relación en conflicto. Nadie puede sostener válidamente que un ser humano solo puede desarrollarse dentro de la familia con exclusión de otros vínculos de afectos sociales, lo que son también fundamentales para obtener la plenitud de la vida adulta. La señora A no puede considerarse ajena ni extraña al mundo emotivo del niño y por ello negarle la posibilidad de contactarse con B no solo perjudica al niño porque lo obstaculiza la posibilidad de acercarse a efectos importantes, sino porque no tiene ningún justificativo máximo de cuando la madre biológica acordó y accedió a este tipo de concepción familiar en su inicio de la cual forma parte inescindible de la actora. Por lo cual habla de una calificación maternal o familiar del contacto, habla también de la fuerza de la socio-efectividad, por lo cual le da un amplio régimen de visitas a favor de esta mujer con cual ha criado, cocriado esta chica durante los primeros años de su vida. Claro, maternidad subrobada, temazo, temazo también para regular, regularlo o no regularlo y los límites del derecho porque yo puedo prohibirlo como pasa en España porque tengo un montón de gente básicamente los hombres que son los que se van que acceden a estas técnicas se van a California o a la India y lo hacen. Por lo cual van a España y dicen señor juez o señor registro perdón, venimos a escribir lo que nos reconozco que somos padres de este chico. ¿Qué les voy a decir? ¿No son padres que son chicos parcialados en adopción? No, tienen padres, tienen dos referentes afectivos. El tema es cómo no se inscriba a pesar de la provisión expresa que está en la ley 2006 de España. Claro, ¿cuál es el gran problema en países como los nuestros con tanta desigualdad social? que las que terminan siendo madres subrogantes ¿quiénes son? Qué casualidad que en filiación adoptiva y esta diferencia que uno ve quiénes son familias de un lado y quiénes son los adoptantes también se va a extender a maternidad subrogada. Y esos son los miedos que uno les genera a la hora de regular. Vamos a esta idea y ya quiero ir cerrando de cómo el derecho puede hacer prevención un poco como lo que decía Vicky la ley puede hacer prevención que para mí es el mejor interés superior del niño. Y en esto el 206 pésimamente modificado por el 2618 porque justamente hoy le doy la preferencia materna que ya veníamos hablando acá Gustavo fue pionero cuando venía hablando del 206 no da ya en la preferencia materna a priori en abstracto de los chicos menores de 5 años. No solamente el pobre Gustavo lo sigue manteniendo ahora sino que encima a una desigualdad plasmaria porque los homosexuales no tienen preferencia ninguna por los años y la preferencia cuál es interés superior del niño sino que quedó todavía y persiste en principio esta preferencia de los heterosexuales. No al lugar y se puso más en evidencia esta apuesta en crisis del 206. Pero el 206 me sigue en una lógica unipersonal muy fuerte cuando le hice a Camafalda mamá ¿qué te gustaría hacer si vivieras? No podemos seguir reforzando estereotipos en materia de género la perspectiva de género también hace eclosión en el derecho y cuando tenemos que empezar a revisar el interés superior del niño también nos tiene que entrar en el cerebro también nos tiene que entrar acá como perspectiva la perspectiva de género. Por lo cual el 206 que tiene esta visión unipersonal o la tenencia la tiene uno y el otro le queda un régimen de visita es como un padre como de segunda esto que le queda y el tema es cómo hago lugar al principio de igualdad hombre y mujer al principio de igualdad en general ahora con el matrimonio homosexual pero además lo que tiene que ver con que los chicos hoy necesitan de ambos padres lo necesitaron siempre por suerte hoy ya esto se puso mucho más sobre el escenario si tú nos educas igual seremos iguales y esto es preventivo también para la violencia yo cuando era chica hace ya varios años iba al colegio y estudiaba con el libro de Martín y Carolina Martín iba a la mañana con la talle a trabajar y Carolina planchaba por suerte mis hijos ya no estudian con Martín y Carolina porque si ellos pensaran que su madre plancha estamos en el horno ¿por qué? porque claramente la igualdad en el sistema educativo es importantísimo porque mi hijo nunca ha visto una mamá que le haya dicho el hombre planchame 10 camisas y después veo cuál el hijo mi hijo viene y dice mamá decime vos estimado buscátelo vos y por lo cual no va a construir relaciones desiguales porque ha vivido la igualdad para adentro por eso el sistema educativo es una pieza fundamental porque los chicos llegan de violencia familiar son casos crónicos donde ya esa mujer ha vivido y ha formado su identidad sobre este caso de la violencia sobre esta idea de la sumisión que si le sacás eso muchas veces vuelven porque necesitan eso porque su identidad se forjó sobre eso y entender que una lógica distinto es muy difícil para evitar eso esto es importante y por eso el 206 tiene un valor mucho más fuerte y pedagógico de lo que uno cree claro hoy tenemos otros conflictos más contemporáneos cuando acá le dice una amiga si estoy saliendo con un tipo de 20 años menor que yo así que imaginá cómo estoy y la amiga le dice ah chocha divina feliz una reina no a dieta fajada pintada las 24 horas y con un agotamiento que me muero esta es otra cuestión de género más compleja hemos avanzado ahora es la igualdad con el de 20 y también ver las limitaciones por eso la sociedad es mucho más compleja que tenemos y esto me parece que también hay que hacerlo audible porque nosotros somos operadores en esta sociedad nos guste o no nos guste por eso desde la convención claramente la forma es el ejercicio de la responsabilidad compartida que ya sé si Grossman habló hace muchísimos años ha sido pionera en esto que ya muchos países de derechos comparados en especial con culturas muy similares como Brasil lo tienen su reforma del 2008 pero a mí me gusta el valor pedagógico de las leyes a mí me gusta la reforma última de Cataluña del 2011 o sea vigente del 2011 en el cual me habla de un plan un plan de parentalidad la gente tiene que venir a darme un plan ¿cómo se imagina usted separado? ¿cómo se imagina viviendo? ¿cómo se imagina? para evitar conflictos y esto es lo que también nosotros podemos colaborar justamente la ley en poder pensar en la idea de un plan de un proyecto de parentalidad como una forma claramente sistémica porque los casos que dijo Iviki los casos que yo digo acá desde una visión sistémica termina teniendo los mismos problemas de siempre ¿cómo miramos? ¿dónde miramos? ¿y en qué proceso miramos estos conflictos? lo último daño porque acá me pusieron un mix de cosas yo estoy cumplí con todo pero bueno daños en materia de daños seguramente ayer Vicky Pelerini habló de los temas de daños y la responsabilidad del Estado o algo habrá dicho o me dijo que iba a decir ya a esta altura no sé bien de los daños derivados de la responsabilidad del Estado en los tiempos y el sistema de protección integral ¿no? bueno gran tema yo quiero ver quién le puede cascar a ver al gato un chico que está 10 años institucionalizado ¿qué es el responsable? que acá no me digan que no hay un daño jurídicamente reparable vos me voy no hay muy bien tenemos temas clásicos en materia de daño daños derivados del divorcio si sacamos las causas culpables como serían los casos así muy duros de daño habría que verlo pero daño moral el famoso daño moral en 1078 que ya estaba puesto en crisis con un excelente fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires de un chiquito que se cae en la escalera en el jardín y ahí queda el estado vegetativo y bueno todo lo que implica el voto de Ron Coroni es una pieza como en el caso Cuenca en el caso de Bienes de Familia el voto de Peticiani hay como algunos que uno rescate y dice acá hubo un laburo de un relator o del propio ministro claramente digo brillante muy bien yo digo hay que darle espacio a todos en conjunto y en equipo a lo menos que fueron los dos juntos y el daño moral por falta de reconocimiento acá el problema no es en el daño en sí sino como cuantifico y como la discrecionalidad está en la cuantificación hoy alguien va a su estudio y le dice bueno mire por el daño moral por haber reconocido ¿cuánto me dan? bueno según ya ahí es el famoso según según quien te toque según que cámara según que sala según que juez según que pero nunca sabes bien decirle no la pegás jamás cuando le decís entre 10 y 20 bueno entre 5 y 10 también bueno a veces entre 3 o sea en realidad la cuantificación es un gran tema que parece que también acá podríamos empezar a hacer un poco menos discrecional y empezar a pensar en algo mucho más acotado un desarrollo intermedio daños derivados de situaciones de violencia básicamente con la ley de género que lo dice expresamente ahora ¿cuál es el valor de los daños en materia de violencia familiar? inclusive me parece interesante ver si los daños no los daños si nosotros hablamos con Cecilia la posibilidad de reclamar alimentos aunque no estén casados porque ¿qué es el problema hoy? te dicen no hay fuente alimentaria obligación alimentaria si no están casados si yo lo reconozco vía proceso de violencia familiar daño comedia cautelar al no estar casados ¿cómo se lo fijo? ¿cuál es la causa fuente de esto? porque es un proceso de violencia familiar o también tiene fondo atrás y hasta inclusive alimentos para pagar el tratamiento podría llegar a hacer eso daños por el desamor que ya Gustavo Bozar lo ha dicho en un famoso fallo del 87 a ver me puede doler muchísimo que un padre no quiera su hijo pero no puedo obligarlo a quererlo el derecho tiene un límite y los daños por el cumplimiento del derecho de comunicación con un fallo ahora de hace poco que me parece interesante en lo cual se rechaza el reclamo de daño por este incumplimiento constante que ha tenido una mujer con respecto a su ex pareja o a su ex cónyuge con respecto a su hijo habiendo la familia judicializado al extremo el tema del régimen de visitas del menor a tal punto de causar la angustia psicológica al mismo no procede a otorgar a uno de los cónyuges la indemnización que reclama por supuesto impedimento de contacto pues las experiencias psicológicas han probado que una profundización en la constante pelea entre sus padres solo perjudicaría el desarrollo psicológico es como una acción de daños puede encima ser peor a la disputa y esto es lo que decía Petitiani del efecto de la sentencia que esto es lo que termina siendo en el lugar a lo mejor técnicamente viene acá alguien de daños Lorenzetti me dice jurídicamente es reparable el tema que es como hacemos familia es el impacto de la reparación de confirmarse la indemnización admitida del grado las consecuencias sobre el trabajo revinculatorio que se está efectuando con la mamá con adquisiencia del papá serán desbastadoras los profesionales que han estudiado el caso han advertido el alto grado de angustia y neurosis que le provoca al menor el litigio continuo entre sus padres de lo que se deriva la necesidad perentoria de acordar en libertad cuan menos el normal funcionamiento de las relaciones vinculares que se verían virtualmente despedazadas de admitirse el reclamo y por último desarrollo incipiente ah mira igual muy bien gracias el tema de lo que habló un poco vi que ayer de la responsabilidad civil forma personal por el tiempo y su realización el tema de las adopciones y el tema de las devoluciones y por último les traigo un fallo que me pareció muy interesante que lo compartimos con Silvia con Silvia compartimos todo por mail somos muy amigas por mail nosotras en el cual es un fallo de concordia del año pasado que miren que interesante una chica dada en adopción plena inicia una acción de reclamación contra su supuesto valadero padre biológico aunque esté dada en adopción plena ella no quiere cortar nada con su adopción plena porque dice a mí me generó un daño la falta de reconocimiento porque no puede ser que si yo no hubiera estado adoptada lo podía iniciar y estando adoptada no puede iniciarlo si el daño que me genera es lo mismo a mi identidad por lo cual claro ¿qué le puso? ah y acá una mujer con problemas psiquiátricos tiene relaciones sexuales con un enfermero del nosocomio por problemas psiquiátricos lo da en adopción o la chiquita la creció de su adoptería y se lo da a un matrimonio en adopción plena acá tengo un fallo de la corte que es uno de los peores de la provincia fallos que he leído en materia de filiación con un único voto bueno realmente con esta idea que yo no comparto del indicio en un caso de un enfermero también que justamente no puedo tener más prueba ¿por qué? además de la negativa no puedo tener otra prueba porque el enfermero si llega a hablar claramente va a hacer una situación para un futuro reclamador de los prejuicios contra la institución que ha sido violada por quien lo cuidaba por lo cual nadie iba a atestiguar nada no tenía esa prueba que me suma el indicio para hacer plena prueba por lo cual rechaza es un tribunal de San Isidro que había rechazado esta acción de filiación es uno de los peores fallos que he visto más duros cuando uno le dice que injusto este fallo pero el niño estaba obvio por eso es que me hace acordar ese tema del enfermero otra vez acá pero con otro caso claro ¿quién puso? ¿o qué interpuso el demandado? 327 después de la adopción plena no es posible acción de reconocimiento o sea reconocimiento en acción de filiación posterior y acá dice perdóname no te pido yo en realidad te pido este a los fines del daño y vos no podés como acción autónoma hacerme el lugar al reclamo de daño por lo cual se fija en dice a los fines de salvaguardar el derecho a la identidad del adoptado ampliamente reconocido en pactos internacionales la posibilidad que en tales supuestos ejercite una acción autónoma tendiente a dejar judicialmente establecida la ley biológica sin que se produzcan los efectos típicos del emplazamiento afiliatorio hasta inclusive pueden ser a los fines de qué del impedimento matrimonial inclusive también en nuestro caso más allá de no haberse respetado en puridad técnica de los postulados precedentes por el tema procesal encontramos presente el impugnado requisito de la antijuricidad que posibilita el andamiento del reclamo económico derivado de la omisiva postura del accionado por lo cual se fija en 25 mil pesos en suma llegamos todos queremos por el cascabel al gato decir qué es el interés superior del niño y nos da como cierto ya hoy estamos en esta etapa de bronca de querer saber porque creíamos que acá nos iba a salvar la vida esto y ni el sistema de protección nos salva la vida ni de los derechos humanos así como en teoría nos salva la vida ni tampoco nos salva la vida el interés superior del niño cualquiera puede enfadarse eso es algo muy sencillo pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto en el momento oportuno con el propósito justo y del modo correcto a eso ciertamente no resulta tan sencillo estamos enojados con el interés superior del niño y está bien que lo tengamos porque en el fondo estamos enojados con nosotros mismos porque no hemos sabido todavía construir realmente un proceso en serio y real de compromiso con los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes y está bueno este tipo de espacios que nos permita seguir movilizando ideas porque por suerte los que trabajamos en esto seguimos bregando por un derecho de familia y de infancia mucho más humano gracias